Hola, saludos desde Roma a todo el universo improvisado. Mi nombre es Indira Lissi, soy escritora. Y soy una fiel seguidora de esta popular plataforma como lo es Oralitura Habana. Y quiero instar a todo el que todavía no sigue esta página que empiece a seguirla desde ya. Eso si quiere estar informado de todo el acontecer y ascenso de la décima, ya sea en su forma oral como escrita y también otros eventos literarios de los que se puede informar. Entonces, quiero compartir con ustedes uno de mis poemas de mi libro, Pregúntale a Dios, que se llama Nuestra Vigilia. La muerte y el deterioro del hombre por el pecado, la alquimia y el rostro ajado en la búsqueda del oro, el cristiano junto al moro con lágrimas fraternales, utopías ancestrales, agilidad de casuario, internet, perfil de usuario, los desengaños virtuales, incertidumbre, la meta que se nos torna imposible, metempsicosis, visible testamento en la gaveta. ¿Cómo encontrar la peseta? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿A dónde nos lanza el vicio tétrico de la inconstancia, la pasión, la circunstancia, la fractura del oficio? Apocalipsis, edad, a tiempo de ungir el mundo. ¿De dónde el versito oriundo salud y prosperidad, la fuerza de gravedad, esperanza en la caída, la capa de ozono herida, en extinción las libélulas? Vamos a clonar las células del que encuentra una salida.